Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, con nosotros, gracias a ellos que ya no se pueden realizar unas cosas tan flamencas y tan bien hechas. Y en esta tierra como Utrera, tierra de cante, grande, puro, que yo, verdad, tengo aquí, desde que tenía 16, 17 años, venía yo aquí a Utrera. Y es que no se puede ni contar esas cosas. Así que hay que perdonarme, ¿no? Estoy un poco nervioso porque es todo más rápido que yo. Y es que lo más grande de Utrera es que eres tú. Tú eres grande. Yo le voy a hacer entrega de una cosita, Tito, con humildad. Esto, como siempre, nos lo hace un artista gitano de Utrera, amigo de nosotros, primo, que es Vicente Marín. Y te lo hace con todo el cariño. Esto está hecho, amado, Tito, como se hacían las cosas antiguas. ¿Vale? Esto está hecho, esto es único y repetible. Que sepa que está hecho por un artista con sus manos. No hay moldes ni hay nada. Y está hecho sobre una base de ébano. ¿Vale? Para esto, para ti, cariño. Te lo leo. Quinto toco en flamenco a Curro Fernández y familia, por una vida dedicada a Flamenco. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! Bueno, señores, que le está bien de palabra. Ahora con los chiles, la familia Fernández. Un fuerte aplauso para la familia Fernández. ¡Aplausos!